...presente pasado de ti... ...trabales... ...son... ...me... ...me plaga... ...de la ponte... 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 ...pasar... ...te aleman sus raves... ...para ganar su mi... ...confianza... ...pagas en el té... ...llevo... ...pasión... ...pasión... ...para valorizar... ...de mis... ...historias... ...te comparto... ...mi... ...fuerza... ...de... ...de vida... ...que nuestro cielo... ...alcaer... ...también llamamos... ...la vida... ...que comparto... ...mi voz... ...mi... ...libertad... ...no... ...no... ...seguro... ...que yo... ...me... ...que yo... ...que varía... ...es... ...lo... ...más grande... ...un santo... ...que me... ...guida... ...noche... Chiquilla, regalo mis fotos preferidas, te comparto mi humana condición, te llevo mal Ay, y amaré bien leo, me ponle un saludo, me ponle un saludo, me ponle un saludo ¡Gracias!